¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a The Mercury Games y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en Roblox y vamos a construir nuestra propia cafetería Y pues vamos a tomar lo que podemos tomar ¡Ah! Aquí construí una mesa, ok, perfecto, construí nuestra primera mesa Aquí venimos y hacemos lo que podamos ¡Eh! Va llegando gente, ¿qué tengo que hacer? ¡Hacer un café! Ok, vamos, se está haciendo, ok, pero tenemos nuestro café, sí, finish, bien Tengo tres cafés y le doy uno a ella, tomamos la orden, perfecto, nos dan dinero Espera mientras los comensales finalizan, ¿no? Entonces aquí podemos crear otra mesa ¡Ah! Aquí me van a dar propina ¡Ah! Es propina ¡Perfecto! Toma, bien, aquí podemos venir y servimos Limpiamos Bien Muros, mientras tanto venimos aquí y más muros Te puedo vender, bien Otra mesa, me sirve bastante Ya puedo venir y atender más clientes Creamos más café Él me pide tres Perfecto, se los puedo dar Aquí Wild Driver Perfecto ¡Otra mesa! ¡Bien! Bien, tengo dos máquinas para hacer café Vamos Bien, perfecto Bien, luces No sé qué teníamos, pero ya tenemos luces ¡Ah! Podemos reclamar dinero Reclamemos, reclamemos Reclamemos una mascota también Bien, reclamar, reclamar Aquí ya no Pero tenemos mascota Más luces Otra mesa Bien, me sirve más mesas Quiero encargarme afuera de una buena vez ¿Qué es esto? ¿Decoración? Tengo esto aquí Que cuesta 35 Vamos a quitarnos esto de una vez Para que no nos moleste Tengo 100 Ahora sí Dame eso Perfecto Hicimos un muro ¿Qué dices? Bueno ¿Cuánto vale esto? 25 Vamos Perfecto Ahora sí Menú Bien, tenemos el menú Ahora, bien Perfecto Vamos ¿Qué es? Estantes, ingredientes y todo lo demás Aquí me cuesta 80 Tenemos ¡Otra mesa! ¡Bien! Y 90 por otra mesa Vamos por la otra mesa Bien, ¿vale? Aquí tengo otra mesa Bien, pero igual 100 me vale la otra Vale, 100 me vale la otra Hay que limpiar mesas Vale Perfecto Aquí Tengo una más Aquí tengo algo de 50 Un contador ¿O qué es esto? 300 para Máquina de jugo Bien, tenemos ya los ingredientes aquí Ya no me está estorbando eso Vale, vamos por la máquina de jugos 300, ¿vale? A ver, ¿cuánto valen los jugos? Toma 10 Cada jugo O sea, vale el doble Tenemos el letrero, veamos Sí, sí, sí Ya lo tenemos Genial Bien, tenemos este de 100 también Ah, tenemos aquí para que más gente venga Ok, perfecto Pero me faltan más sillas Vale Bien Vamos a hacer más sillas Bien, perfecto Bien Bien Vamos a hacer más dinero Bien, tenemos Ya puedo crear otra cafetera Bien ¿Esto de qué es? ¿Expresos o qué? Bien ¿Para qué será? No sé Vamos Bien Vamos Bien A ver, vamos luces Bien Mientras Aquí Otra mesa de estas Bien Madre mía Aquí Bien ¿Qué es? ¿Donals? Ah, puedo vender donuts ahora ¿Qué dices? Caja registradora Puedo tomar dos órdenes a la vez Creamos esto ¿Qué es? Ah ¿Y una mesa? Bien Bien Otra mesa 50% Ya voy por la mitad Ahora aquí Creando Mesa Creando pillows Esto no sé qué será Ok Libros Otra mesa Bien Más mesas Otra máquina de café Por 200 me sirve Lo tengo Lo tengo Lo tengo Dame la otra máquina Bien Ah, el doble de croissants Bebidas Vamos por esta de 400 ¿Serán los baños o algo así? El punto era que los baños iba a crear, ¿no? Bien 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 Segunda máquina de jugo 500 250 Vamos a esperar con la máquina de jugo 500 va Perfecto La máquina de jugo Bien A ver, vamos Bien Vamos por ese dinero Esto aquí Bien Un muro Vale Un sofá Bien Tenemos el 86% Yo creo que como que la sala VIP ya está, ¿no? Primero iré por esto Boot De mil Una mesa más Ahora aquí creo que eso nos faltaría la decoración Perfecto 600 Madre mía 99.2 Ventana 96.6 99.6 Perdón Y Windows 100% Vamos Veámoslo desde afuera Cómo se ve Bueno, completamos el Tycoon Creando mi propia cafetería Espero les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse para más Por si viene la actualización de este Tycoon Pues la traeremos al canal Si les gustó mucho Y nada Yo me despido Y pues gracias por darle play Amiga en Play Bye Bye ¡Gracias!